¿Cómo están? Decía al que está al lado tuyo, hace silencio. Y en sé que están volviendo del break, están ahí saludándose. Y esto recién empieza. ¿Amén? 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 Vamos a... aquietar un poco nuestro espíritu. Te animo a que cierres tus ojos ahí donde estás. Tenemos a que cierres tus ojos unos minutos. Hay varios que todavía me están mirando, no sé por qué. Si pueden cerrar unos minutitos sus ojos. Y el Espíritu Santo... se va a hacer el protagonista hoy. Señor, te entregamos este momento, te entregamos esta reunión, este taller. Aquí estamos nuestro espíritu, Señor. y nos ponemos atentos a lo que tengas que decirnos. Espíritu Santo, aquí estamos todo ruido espiritual o en nuestro contexto que impida, Señor, que se reciba tu mensaje. Espíritu Santo, te pido que tomes el control que invadas cada lugar, cada silla, cada espacio de este auditorio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Ahora sí, dale un aplauso a Dios. Amén. 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 Bien. Quiero hablar hoy sobre la transformación. Somos líderes y pastores de transformación. No somos líderes tradicionales. Y este congreso se llama Sacudete el polvo. Pero hay una noticia que obviamente los pastores ya saben y algunos líderes experimentados también. Pero los líderes viven sucios. Viven llenos de tierra. Porque los líderes siempre están con la armadura desgastada no por desánimo sino porque son los primeros en estar recibiendo los golpes. Porque la diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe va al frente. El jefe va atrás y el líder siempre va al frente. Y cuando vas al frente sos el primero en recibir críticas. Cuando vas al frente sos el primero en llegar a la línea de batalla antes que todo el ejército. En las películas vemos bien los reyes que eran jefes eran los que estaban en la montaña con su ejército su caballo dando órdenes. Y los líderes eran los primeros en sacar su espada y correr a la línea de batalla. Y nosotros no somos jefes nosotros somos líderes. Vamos al frente. Somos los primeros en chocar con el enemigo. Somos los primeros la punta de lanza nos encanta hablar de eso pero son los primeros que van al choque para que el resto pueda entrar después. Los líderes son los que saben proteger a los más débiles y acompañar a los más avanzados. Los líderes son los que absorben las derrotas y comparten las victorias. Los líderes siempre están ahí. Los líderes siempre tienen tierra en las manos porque siempre los vas a encontrar haciendo, trabajando, creciendo y conquistando. Así que el sacudirse el polvo es algo cotidiano, es algo diario. Y yo quiero hablarte hoy sobre el líder transformador. Dígan conmigo líder transformador. Más fuerte, líder transformador. Y vamos a avanzar sobre tres puntitos rápidos si podemos ministrar un poco. Tres puntos claves. Punto número uno, un líder transformador versus un líder descartable. líder transformador versus líder descartable. Lo que hace la diferencia no es siempre la pelea, sino la actitud después después de una pelea. La actitud con la que un líder enfrenta una derrota, por ejemplo, o un golpe, es lo que diferencia a un líder descartable. La diferencia está en cómo reaccionamos post-pandemia, post-batalla, post-crisis, post-división en tu iglesia. Cómo actúa un líder después de que se cerró un negocio, después de que tu ministerio se secó. La diferencia no está en la batalla, sino en nuestra actitud después de la batalla. Fíjense, vamos a leer una historia bien conocida, en primera de Samuel 30, dice, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron, escuchen, con que los amalecitas habían invadido la región de Negev y que luego de atacar e incendiar a Ziklag habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el más grande hasta el más pequeño. Digan conmigo, no se salvó nadie. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Wow, David, el gran guerrero, estaba tirado como un nene, llorando y gritando hasta quedarse sin fuerzas. Porque el problema del líder no está en la batalla ni en la derrota, sino en la actitud posterior. Digan conmigo, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y ahí habla que versículo 5, las esposas de David. Versículo 6, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por su pérdida de sus hijos e hijas. Escuchen esto, acá es el gran diferenciador, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Digan conmigo, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. esto es lo que diferenciaba a David de cualquier otro líder descartable que podía haber llegado a tener el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos después de David cobró ánimo y puso su confianza en Dios? Ahí bueno, habla con el sacerdote Abiatar y cierra el versículo 7. Dice versículo 8 David consultó al Señor ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos le respondió el Señor vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Yo declaro en el nombre de Jesús que no importa lo que el diablo quiso robarte Dios hoy te dice ponte de pie y persíguelos porque vas a rescatar todo lo que el diablo quiso robarte sea tu familia sea tu ministerio viene el tiempo de la restitución en el nombre de Jesús me encanta hay gente líderes que no vinieron hoy tal vez vengan mañana que apenas se levantaron de la pandemia apenas volvieron a abrir sus iglesias apenas la gente empezó a ir de nuevo apenas su célula sobrevive y estamos alambrando para que nuestros discípulos no noten que estamos de verdad mal o que nuestro líder no nos vea tan mal y nos saque el ministerio y estamos mal y somos líderes que nos levantamos nos pusimos de pie para aguantar la dignidad pero por dentro de verdad que no hemos puesto nuestra confianza en Dios como David y estamos ahí medio rengos terminando el año a duras penas porque caíste porque en el medio de la frustración del enojo pecaste porque te fue mal hiciste mal un negocio lo que sea hoy Dios te dice persíguelos persíguelos y alcánzalos porque vas a recuperar a todos los cautivos hay un botín que tiene tu nombre y apellido hay una batalla que conquistar hay una pelea por dar todavía no está todo perdido Dios te dice ve tras ellos y recupera lo que es tuyo y conocemos la historia y David se fue cruzó el río con la mitad de su ejército cruzaron el río conquistaron recuperaron lo suyo con creces porque volvieron a tomar botín que era de otros lugares que habían conquistado los amarecitas ahora lo que voy es no podemos quedarnos llorando en el piso si querés llorar pero no te quedes ahí no te quedes ahí tal tal vez necesites fuerzas para cruzar un río en medio de tanto dolor pero hay una promesa flotando en el aire que no va a volver vacía que fue soltada y dice persíguelos porque vas a recuperar todo lo que este fue quitado iglesia no solo lo ministerial la educación de nuestros niños está siendo secuestrada la economía de nuestro país está siendo saqueada los valores los principios están siendo secuestrados la ética y la moral han sido llevados cautivos la corrupción de nuestra nación está amordazando el futuro de nuestro país y el diablo piensa porque cruzó el río está salvo ellos no saben que hay una iglesia que hoy agarra esta palabra y va a ir tras ellos para recuperar todo lo que el diablo quiso robarle a nuestra tierra todo lo que el diablo quiso robarle a nuestro país todo lo que el diablo quiso desacreditar de nuestra bandera hoy se levanta una iglesia para recuperar los valores y los principios de Cristo y levantar estandarte del rey de reyes y señor de señores persíguelos le respondió el señor alcánzalos y rescatarás a los cautivos otro líder de transformación otro líder transformador fue Pablo león hechos 14 19 14 del 19 al 22 en la nbi en eso llegaron de antioquía y de iconio digan conmigo antioquía y de iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto pero cuando lo rodearon los discípulos él se levantó y volvió a entrar lo que diferencia un soldado un un líder descartable de un líder transformador es que hacemos después de los golpes qué hacemos después de la frustración no yo ya hice invasión una vez y no me fue muy bien así que no lo voy a hacer más no yo intenté hacer mi célula y no no es lo mío porque la gente no va intenté emprender pero no es lo mío cerré un negocio me fue mal lo que diferencia un líder descartable de un líder transformador es que hacemos después de los golpes qué hacemos después de un knockout nos volvemos a levantar lo que diferenciaba Pablo es que él se levantó y volvió a entrar digan conmigo él se levantó y volvió a entrar la gente cuando hable de vos va a decir esto y le pasó esto pero él se levantó y volvió a entrar y parece que no le fue bien pero se levantó y volvió a entrar parece que este no se sanó pero volvió a orar y volvió a entrar no importa cómo te haya ido es tiempo de ponerse de pie y de volver a entrar a donde Dios te mandó escuchen versículo 21 después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a Listra a Iconio y Antioquía versículo 19 volvemos para atrás en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud ¿de dónde eran estos judíos que eran los responsables de que hayan apedreado a Pablo de Antioquía y de Iconio y versículo 21 Pablo y Bernabé regresaron a Listra a Iconio y Antioquía no era gente normal claramente no eran líderes descartables no eran de esos líderes que renuncian eran fácil no es esos líderes que bajan los brazos fácilmente son líderes obstinados líderes que si saben que Dios le dio una tierra de asignación no van a renunciar por nada y si hay gente rara ahí adentro vamos a entrar y vamos a transformarlos a todos hasta que la nación reconozca que Cristo que Cristo es el Señor ¿por qué estos líderes forman líderes? decía el que está al lado tuyo los líderes forman líderes David David era conocido no sólo por ser un tremendo líder obstinado sino por haber formado los valientes de David fíjense Pablo versículo 22 fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios ellos estaban formando líderes inquebrantables líderes transformadores porque los líderes descartables forman discípulos los líderes transformadores forman más líderes gente que no baja los brazos gente que no renuncia los líderes forman valientes y de eso se trata este liderazgo de los últimos tiempos tenemos que despertar una iglesia de líderes obstinados que aunque los apedreen se pongan de pie y vuelvan a entrar porque si vas a recibir golpes no se trata de no caer sino de volver a levantarse tal vez se te acalambre el brazo de tanto pelear como Eleazar se le acalambró el brazo y el otro día hablaba con un pastor de otro país y me dice Guille ¿cómo estás? haciéndome masaje el brazo porque tengo acalambrado y el alma y tratando de recuperarme porque pasó esto con un discípulo me fue mal en esto me criticaron por acá estoy acá masajeándome el brazo porque es gaje del oficio de los que se animan a ir al frente de batalla y me dice la verdad que ahora entiendo porque es tan difícil liderar no es difícil liderar difícil es mantenerse en el liderazgo aguantando la pelea cualquiera es líder pero no cualquiera se mantiene todos pelean algunos valientes se levantan pero solo los líderes transformadores se levantan y levantan a otros son capaces de levantarse y de levantar una generación detrás de ellos solo los líderes transformadores se ponen de pie y motivan a un ejército para que vayan con ellos a la batalla y recuperen a los cautivos todo lo que el diablo quiso robarle a David con su ejército desanimado fueron y tomaron todo lo que era para ellos iglesia es tiempo de levantarse y de levantar a los nuestros es tiempo de entrenar a los nuestros y encenderlos en el espíritu porque viene un tiempo de conquista para la iglesia pero necesitamos ser líderes transformadores punto número dos vamos rápido un líder transformador no tiene miedo de ensuciarse mirá el que está lado tuyo a ver si tiene cara de limpito si se bañó antes de venir tiene perfumito se lavó los dientes cosas levante la mano el que se bañó y no 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 iglesia un líder transformador real no tiene miedo de ensuciarse en segunda de samuel 5 no vamos a leer ahora por tiempo pero está la historia donde david conquistó la tierra de los jeuseos sabiendo entrando por el acueducto y hace unas semanas veía una prédica sobre esto muy impactante y hablaban sobre el ensuciarse porque muchas veces queremos conquistar la tierra prometida dándole vueltas y gritando si bueno hasta el sol me lo aguantaba digamos está el desierto las siete vueltitas era un bardo pero una botecita de agua capaz de unos teres de menta le doy vuelta pero cuando hay que entrar por las alcantarillas para tomar las promesas muchas veces las dejamos esperar y hay promesas que solamente son conquistadas cuando nos ensuciamos las manos el avivamiento de los últimos tiempos es para líderes transformadores que no tienen miedo a ensuciarse las manos me encanta Marcos 2.17 en la NBI al oírlos Jesús le contestó no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores en otras palabras para los que tienen miedo de ensuciarse ya hay líderes y ya hay gente ahora yo vengo a llamar a los que no tienen miedo de ensuciarse las manos a los samaritanos que están dispuestos a agarrar gente sucia enferma lastimada y cargarlos al hombro financiar su restauración porque de esos ese es el avivamiento de los últimos tiempos de gente que entiende que no vino a buscar a los justos sino a la gente rara que piensa que Cristo no los acepta que Cristo no los ama que no hay un propósito para ellos pero se levanta una iglesia cargada de amor líderes cargados de amor dispuestos a ensuciarse las manos y dar todo por esta generación ¿cuántos me dicen amén a esto? porque nos encanta que nos hablen de conquista pero no nos gusta que nos ensuciemos las manos y vas a conquistar y Dios te va a dar y te va a regalar y saliste adjudicado para entrar a la tierra prometida no señor Dios no es planero ¿querés algo? hay que pelearla hay que arremangarse hay que conquistar hay que transpirar la camiseta Dios te habló de multitudes hay que transpirar la camiseta Dios te habló de tierra prometida tal vez eso requiera alcantarillas pero al final del camino vas a ver las promesas cumplidas de Dios sobre tu vida y hay algunos que son los líderes descartables que toman esto para caminar sobre las zonas grises dice bueno Guille habló de ensuciarse las manos así que voy a firmar esto total si yo gano esto voy a diezmar pastor si yo hago esto que no está bien pero gano la licitación o gano esto voy a ayudar a los merenderos de la iglesia en el reino los medios no justifican el fin no hay que ensuciarse las manos no habla de pecado habla de ensuciar tu reputación yo en alcantarillas no para eso están los nuevos para eso están que vayan y paguen el precio ellos yo ensuciarme y que van a decir de mi si me voy a juntar con este a veces me dicen eh Guille fíjate este líder fíjate con quien está hablando porque se está ensuciando y me encanta ver a Jesús cuando entra con saqueo mamita querida lo que la habrán cuereado no lo cuenta habrá tenido misericordia el escritor pero imagínense el chanta de los chantas el corrupto de los corruptos archiladrón comiéndose una pizza a la piedra con Jesús y no habrá tomado limonada no habrá tomado un acuario pizza con un vinito mendocino foto en las redes selfie con Jesús un Malbec imagínense los seguidores de Jesús habrán sido muchos de ellos habrán sido víctimas de la corrupción de saqueo que hace nuestro líder traicionando a su gente comiendo con ellos yo pensé que nuestros líderes nos iban a defender que hace ensuciando su reputación con gente no cristiana es más me animo a pensar esto no es doctrina es una opinión personal que habrá habido especulación ah para eso Jesús quiere las multitudes va negocia con el político gana esto poder todo es lo mismo todos estos quieren lo mismo porque la pasamos porque la hemos pasado y ellos los que criticaban no sabían que después iban a ser testigos de un milagro y de una transformación que solamente se logra sentándose a la mesa y ensuciándose con esa gente porque no solo fue transformada la vida de saqueo sino la vida de muchos que empezaron a recibir recursos y esto de que es porque el empezó a devolver y la transformación que trajo Jesús no fue solo a saqueo sino fue a mucha gente a toda una ciudad la transformación de la corrupción porque animó a ensuciar su reputación y cuando fuimos precandidatos con mi esposa no se imaginan la cantidad de gente que se animó a levantar su dedo y a especular a criticar a juzgar y a ensuciar lo que habíamos hecho con mi esposa con integridad con amor el ministerio al final lo querían para esto siempre él lo que quiso era esto siempre y sin embargo creo que tienen algunas fotos ahí donde íbamos a los bunkers orábamos no importa si eran impenetrables si era allá hacíamos una ronda clavábamos estacas antes de entrar a los pueblos donde íbamos a hacer entrada le echábamos aceite íbamos con el pastor Fabián con el pastor Luis y le metíamos ahí declaraciones pueblo y entrábamos como que nada y los presidentes del partido en ese lugar todos abrazados aceptando al señor gente que fue liberada en los bunkers políticos o sea no importa lo que la gente diga uno tiene que tener en claro que lo que uno lleva es transformación a donde va cientos aceptaron a Dios por 30 días que animamos a ensuciarnos guille te van a matar ahí te van a ensuciar y cuando le tuvimos miedo a ensuciarnos si de transformación se trata estamos dispuestos a tardar la vida o no o no punto número 3 y último un líder transformador se involucra en los negocios del padre un líder transformador no se compromete con sus propios negocios un líder transformador no se compromete con sus propias conveniencias Lucas 2 49 entonces él les dijo ¿por qué me buscaban? no saben que los negocios de mi padre tengo que estar y muchas veces escuché gente que decía quiero dejar mi trabajo para ir a estar en los negocios de mi padre quiero cerrar mi negocio para estar en los negocios de mi padre como si como si encerráramos como si encerráramos el reino solamente en un sistema eclesiástico ojo ojo que hay gente que tiene llamado a liderar dentro de un ministerio y está perfecto y hay que jugársela por su llamado pero nunca reducir la inmensidad de Dios quien creó los cielos y la tierra a solamente una estructura institucional porque se trata de algo más grande si Jesús lo dijo dentro de una sinagoga y luego estuvo en sinagogas pasó por ahí pero no se quedó ahí su ministerio lo desarrolló en las calles con la gente en otros espacios Mateos 16 Marcos 16 Mateo 28 nos hablan realmente cuáles son los negocios de nuestro Padre ir y predicar el Evangelio ir y hacer discípulos ir y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es llevar y portar el mensaje de salvación y de transformación a todas partes y a todas las personas digan conmigo todas partes y a todas las personas ese es el verdadero negocio de nuestro Dios ese es el verdadero negocio del Padre iglesia líderes transformadores necesitamos comprometernos con los negocios de nuestro Padre y eso se trata de portar el mensaje de transformación al mundo a la sociedad a todos los sistemas ¿qué es eso de transformar sistemas? algunos los llaman los montes otros las burbujas de la sociedad sistémicas yo y con el equipo los llamamos sistemas ¿por qué? si me ponen el videíto de engranajes porque el mundo es simple y funciona por engranajes el sistema educativo tiene su modus operandi que no varía el arte y la cultura es lo mismo nada es nuevo es todo matemático entrás acá hacés esto te acomodás con este salís acá sos famoso en las redes sociales vos pagás puli hacés esto sacás buen contenido estás todo tiene un sistema un modo de operar que es matemático es fácil la política funciona de una forma tiene un mecanismo el arte la cultura la iglesia tiene un mecanismo todo tiene una forma de operar y una forma de trabajar no podemos reducir el evangelio a una sola tuerca no podemos reducir el reino a un solo engranaje hay gente que me dice bueno pero si afectamos la política entonces afectamos todo no es un solo engranaje dentro de un sistema macro como líderes necesitamos ver la macro y entender cómo funciona el mundo para poder transformarlo y cuando Dios dice vayan y lleven el mensaje de transformación al mundo es necesito que ustedes que portan a Cristo que portan la esperanza de gloria se involucren en cada sistema para transformarlo y que cada engranaje tenga un estandarte que diga Cristo gobierna este engranaje Cristo gobierna este sistema y que nuestro país y nuestro mundo sea rendido a los pies de Cristo no creamos que haciendo política vamos a cambiar las cosas decirle que está a lado tuyo nosotros no cambiamos nada de ropa te podés cambiar de corte te podés cambiar pero el único que cambia y transforma es Cristo vine por años a la iglesia siendo igual hasta que un día sentado en la sexta fila de aquel lado sentía al Espíritu Santo ese día entendí que el único que cambia a las personas que cambia familias que cambia sistemas es el Espíritu Santo en cada uno no es la religión no son los versículos es la presencia misma que nosotros portamos entonces haciendo un politiqueo tradicional tampoco vamos a cambiar nada si no llevamos el arca con nosotros no mezclándonos tenemos que involucrarnos en los sistemas en cada engranaje pero escuchen segunda de Timoteo 2.14 no te enredes en los asuntos de esta vida ahora si oh my god no te enredes no te enredes aúu bam bam ¡Papá! ¡Un fuerte grito! ¡Dale, dale! ¡Un fuerte grito! ¡Un fuerte grito de tonelette! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, a sentarnos viejos! ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, Soldados Segunda de Timoteo 2.14 En la NTV Ningún soldado Se enreda en los asuntos de la vida civil Porque de ser así No podría agradar al oficial Que lo reclutó Ningún soldado Se enreda en los asuntos de la vida civil Dios te llama A involucrarte a los sistemas Pero nunca Confundas tu identidad Cuando estés ahí Nunca confundas tu objetivo Y tu propósito cuando estés metido En alguno de esos engranajes Nunca te olvides que sos parte De un ejército eterno Mucho más grande Que lo que el mundo puede ofrecerte Que sos parte de un ejército Y de un plan eterno Para transformar nuestra tierra Y nuestra nación No te confundas Como dice Miguelito Decía que está al lado tuyo No te confundas No te enredes en los asuntos de esta vida Por ello no agradaría Al que te tomó por soldado Hay un Dios Que te está reclutando Para sus negocios Nuestro propósito El mensaje de salvación El mensaje de salvación Que transforma Personas Familias Sistemas Y tu tierra Y tu tierra de asignación Será estandarte de reino En el nombre de Jesús Si entendemos esto Si entendemos esto Uff Bueno vamos al final Siempre lo cuento Y una vez le dije Señor Entregame a Argentina Y Dios me dijo Yo ya morí en la cruz Y la victoria es de ustedes Entréguenme ustedes Argentina a mi Entréguenme ustedes Argentina a mi Nadie más Va a pelear Nuestra batalla La responsabilidad De cambiar las cosas Es nuestra Decir al que está Al lado tuyo La responsabilidad es mía Yo en el nombre de Jesús Ahora declaro Que puertas Se te van a abrir Que cuando entres Al sistema La luz de Cristo Te alumbrará Declaro que un nuevo Manto de unción Y de autoridad Habrá sobre ti Que vas a tener La autoridad Para construir Y para derribar En el nombre de Jesús Declaro un nuevo Manto de autoridad Que cuando hables El Espíritu Santo Rugirá en ti Cuando hables Cadenas se van a romper Maldiciones generacionales Van a caer por tierra Porque yo te levanto Como un líder De transformación Te levanto Como un líder Que transforma Llega Mácalda Mácalda Levántate iglesia Y la luz de Cristo Amanecerá en ti Y para la paz Pesok El Espíritu Santo Desar N conservation Gente Que vienen Mas La paz Con Nunca Pa Punto número uno Líderes transformadores Que se sacuden el polvo de la derrota Porque tal vez estuviste como David Pero es tiempo de sacudirse Pero no para quedarse limpito Si no es para volver al campo de batalla Es tiempo de sacudirse del dolor De la frustración De lo que quiso quebrarte Y es tiempo de cobrar fuerza Ánimo E ir cruzar ríos Dar huertas a murallas Mentirse en alcantarillas Lo que haga falta Para tomar y recuperar Lo que el diablo quiso robarte Es tiempo de líderes transformadores Que se ensucian las manos Para estar con el necesitado Líderes de las calles Líderes del sistema Que llevan un avivamiento A donde van Es un avivamiento que trasciende Las cuatro paredes Donde vayas Donde vayas Va a haber gente liberada Como lo hemos visto en nuestra campaña Donde vayas Gente se va a rendir a los pies de Cristo Por donde vayas Hagas lo que hagas La gente te va a preguntar Por eso que portas Que es ese mensaje Que es lo que te hace diferente Es la luz del espíritu Que se ha puesto de pie Vestida de gloria Vestida de dignidad Y lista para conquistar Las promesas de Dios Todos lo verán Todo ojo lo verán Te animo a que cierres tus ojos Ahí donde estás Cerrá tus ojos unos minutos Cerrá tus ojos Y decí conmigo Señor Jesús Yo hago pacto De nunca más Quedarme con el polvo De la frustración O el dolor de la derrota Sino que voy A levantarme Y luchar Más fuerte Que antes Señor Jesús Yo hago pacto De ensuciarme Lo que haga falta Para buscar Uno por uno Y llevar el reino Señor Jesús Yo hago pacto De transformar Con la unción del espíritu Cada área Más fuerte Cada área De la sociedad Y llevar Este avivamiento A cada rincón A cada espacio Cada sistema Cada persona Y cada familia Para entregarte Mi tierra Y mi nación En el nombre de Jesús Amén Amén Trae un poder 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 un poder que trasciende un poder que trasciende un poder que trasciende trae un poder trae un poder a mi tierra trae un poder a mi nación trae un poder a mi iglesia trae un poder a mi familia trae un poder trae un poder trae un poder Que no sea una canción Que sea un clamor Trae el poder Trae el poder Una vez más Trae el poder Trae el poder Trae el poder Trae el poder